Cusco es el eje principal del turismo en Perú y uno de los destinos más buscados de Sudamérica. Los atractivos comienzan en la misma ciudad y se extienden hacia sus valles y montañas. Machu Picchu es el rey indiscutido, pero existen muchísimos lugares de ensueño en esta zona. Por eso te invitamos a conocer los mejores lugares de Cusco en este nuevo viaje virtual. Si eres un viajero de primera que te gusta conocer y disfrutar de lo mejor del mundo, llegaste al lugar indicado. Suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta al video, activa las notificaciones y déjanos tus valiosos comentarios. Somos viajo y descanso. Plaza de Armas Es el corazón palpitante de Cusco desde la época del Imperio Inca, cuando la plaza se llamaba Huacaipata o Aucaipata. Muchas celebraciones y variados desfiles se dan en esta plaza, como la Pascua, el Corpus Christi y el Inti Raimi. A lo largo de la plaza verás numerosos restaurantes, bares y cafeterías. Muchos brindan una gran vista de la ciudad y son ideales para que pases una tarde mirando el entorno, mientras te adaptas al clima caluroso. En el centro de la plaza encontrarás un cuidado jardín y una intrincada estatua del gobernante inca Pachacuti. Aquí podrás relajarte y descansar en los bancos, admirando los jardines y la fuente mientras observas la vida cotidiana en Cusco. Durante la noche, el Centro Histórico, liderado por la Plaza de Armas, se transforma en un espacio muy luminoso y animado que no te puedes perder. Barrio de San Blas Ubicado en el Centro Histórico, es el barrio más precioso y con más encanto que podrás ver en Cusco. Pasear por sus calles estrechas y empinadas de adoquines, ver las antiguas casas coloniales o buscar algún recuerdo original en alguna de las tiendas y talleres artesanales, son algunas de las mejores cosas que puedes hacer en Cusco. Entre sus lugares más interesantes se encuentra la Iglesia de San Blas, la más antigua de la ciudad, construida sobre un templo inca a la que merece la pena entrar en su interior para ver su fantástico púlpito de madera tallada. Si vas unos 40 minutos a pie al norte del Centro Histórico, llegarás a las ruinas de la fortaleza Sacsayhuaman, otro de los lugares que visitar en Cusco imprescindibles. Este complejo comenzó a edificarse en el siglo XV por orden de Pachacutec, uno de los incas más importantes que tuvo el imperio. Y aunque hoy solo se conserva una parte de la antigua Sacsayhuaman, todavía puedes admirar los increíbles muros de grandes bloques de piedra, formando tres plataformas superpuestas. Ten presente que en el complejo podrás andar por las diferentes plataformas usando las escaleras y puertas hechas de piedra, como la espectacular Puerta del Sol, y en varias piedras de los muros que alcanzan los 400 metros de longitud, verás varias imágenes hechas por los incas. Un gran privilegio histórico. El Valle Sagrado El mágico Valle Sagrado de los Incas, ubicado a 15 kilómetros de Cusco, es otro de los lugares que visitar en Cusco más impresionantes. En este Valle de los Andes, atravesado por varios ríos, encontrarás yacimientos arqueológicos de los antiguos incas, pueblos indígenas y coloniales, y paisajes que te dejarán boquiabierto. Entre los lugares imperdibles en este Valle Sagrado tenemos a Tisac, con impresionantes ruinas incas situadas en una colina, unas terrazas de cultivo y el mercado de artesanía. Ollantaytambo Es una de las obras maestras de la arquitectura inca, en la que resalta a un enorme complejo de varias plantas levantadas sobre dos montañas, que tenía funciones defensivas, religiosas y administrativas. Moray En este lugar podrás admirar unas perfectas terrazas circulares, que habrían sido utilizadas por los incas para hacer experimentos con diferentes cultivos. Recuerda que era un pueblo muy avanzado. Salineras de Maras Miles de pequeñas piscinas llenas de agua forman esta antigua mina de sal, que dejarán en tu memoria una imagen inolvidable. Finalizamos con el Valle Sagrado para seguirte mostrando lo mejor de Cusco. Estás disfrutando de Viajo y Descanso, donde encontrarás las mejores recomendaciones para que tus viajes y tus vacaciones sean una experiencia inolvidable. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta al video, activar las notificaciones y dejarnos tus valiosos comentarios. La Montaña Arcoiris Una de las mejores excursiones y lugares para visitar en Cusco es la Montaña Arcoiris, también conocida como la Montaña de los Siete Colores. Ubicada a más de 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes, te regala uno de los fenómenos geológicos más impresionantes y hermosos del planeta, que la han convertido en uno de los lugares más visitados de la zona en pocos años. Esta explosión de colores se debe a la combinación de diferentes minerales que te dan la impresión de que un arcoiris cayó del cielo sobre la montaña, cuando se mira desde lejos, espectacular e imperdible. La mejor época para ver las tonalidades con claridad es en julio y agosto, la época seca. Machu Picchu La ciudad perdida de los Incas, ubicada a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, es una de las siete maravillas del mundo moderno y además un lugar imprescindible en tu visita a Cusco. Esta antigua ciudad inca, escondida por las montañas y la vegetación hasta que en 1911 la descubrió el explorador Hiram Víjan, resalta por sus ruinas del siglo XV como la piedra Intihuantana, el Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo del Cóndor y la Sala de las Tres Ventanas. Para que conozcas mejor la historia de esta espectacular ciudad y no te pierdas ningún detalle, te recomendamos hacer una parte de la visita con guía. La forma más interesante de llegar a Machu Picchu es andando los 40 kilómetros del Camino Inca, un hermoso sendero de excursionismo que dura cuatro días a través de caminos con escalones de piedras milenarios, valles y montañas con paisajes de ensueño que finaliza en esta maravilla del mundo. Mejor imposible. Tambo Machay, Pucapucara y Kenko Aparte del Sacsacuamán, hay otros tres yacimientos arqueológicos incas que vale la pena visitar en Cusco. El primero es Tambo Machay, dedicado al culto del agua y situado a ocho kilómetros de Cusco, en donde disfrutarás de un hermoso entorno natural. Aquí los incas construyeron un sistema hidráulico formado por fuentes, canales y acueductos. Impresionante. A cinco minutos andando de Tambo Machay, llegarás a Pucapucara, conocida como la Fortaleza Roja, En estas ruinas podrás apreciar las diferentes estancias y murallas de la antigua fortaleza, que se podía utilizar como refugio de casa, puesto de guardia o un apeadero para la comitiva real. Por la carretera, en dirección de Sacsacuamán, llegarás en una hora a pie a Kenko, un complejo religioso en el que podrás apreciar los restos de varias construcciones incas, como un anfiteatro, dos columnas con funciones astronómicas, un canal y una sala subterránea. Kenko se encuentra a unos kilómetros de Sacsacuamán y también muy cerca del Cristo Blanco, una estatua de ocho metros desde la que puedes tomar el camino de regreso a la ciudad con unas fantásticas vistas de la ciudad de Cusco. Mercado Central de San Pedro. Si planeas visitar Cusco por un corto tiempo y quieres experimentar lo mejor de sus vistas, sonidos y aromas, entonces no te puedes perder el Mercado de San Pedro y las calles que lo rodean. Si vienes de una ciudad en la que normalmente haces tus compras en un supermercado, entonces este lugar te sorprenderá y te brindará una profunda experiencia cultural y gastronómica. El Mercado de San Pedro es un espectáculo para los sentidos, pues está repleto de puestos con una variedad exuberante de frutas, verduras y carnes, así como 30 puestos en los que sirven jugos recién exprimidos. Este mercado es famoso por brindar sus productos al aire libre, sin que esto les reste calidad y frescura. Los alimentos suelen venderse a primera hora de la mañana, por ello te recomendamos acudir durante las primeras horas del día, si quieres verlo en su mejor momento y disfrutar de ricos batidos naturales y alimentos exquisitos. Para el almuerzo, el mercado cuenta con vendedores de empanadas y tamales, así como puestos de comida que sirven su menú a un precio muy accesible. Definitivamente, Cusco lo tiene todo para pasarla súper bien. ¿Te animas a visitarla? Si te ha gustado este viaje virtual y quieres ver más, te recomendamos nuestro video Mejores Lugares en Glasgow. Suscríbete a nuestro canal y se parte de Viajo y Descanso, para que tus viajes sean la mejor experiencia de tu vida. Dale un clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. Hasta la próxima.